Vamos a hablar sobre preguntas de Whatsapp 2 Estas preguntas vienen un poquito más fuertes y un poquito más fáciles Sustos que dan gusto Así que lo dividí en dos porque hay quienes que se me quedaron y ahorita lo voy a retirar Solo quiero enviarle un saludo a mi amiga Marta Marta está aquí, un saludo para ella, para la niña Zoila Aquí está la niña Zoila, disculpen que no había puesto las fotos anteriormente Fuimos timbados Un saludo para Julissa, un saludo para mi amigo Brian Así que poco a poco iré saludando a todas las personas con su respectiva foto Se me quedaba, se me quedaba la Nubia Sí, la Nubia Así que saludos Nubia, espero que te tengan en tu casa, te quiero mucho Igual, quiero invitarles a que se suscriban al canal de Michelin Merino Aquí va a aparecer, el link va a estar aquí abajo de la descripción Aquí se aparece, Michelin Merino Michelin Merino es una gran amiga, la quiero mucho Esa bala es una preciosa Así que se vendrán nuevas cosas Detrás de esta foto hay una gran historia Sandy Aguirre, un saludo para Sandy Aguirre Suscríbete al canal, también va a aparecer el canal de Sandy Aguirre Aquí en la descripción Para que tú vayas y te suscribas Te invito a que lo hagas Activas la campanita para saber el nuevo video El nuevo video de Sandy que viene es sobre Free Fighter Que ella está jugando y lastimosamente perdió ¿Alguna vez grabaste algo sin ganas? Debe quedarse en casa Quizás hay gente que lo necesita salir y hay gente que no Pero hay gente que de verdad sí necesita salir Pero hay gente que no Hacete un video donde digas que reto quieren que hagas El reto que tengan más likes en Facebook lo cumplir Ok chicos y chicas Algún reto que ustedes quieran hacer Yo lo pondré en mi historia y lo contesto Vamos con DJ el pesito DJ el pesito pregunta Capciosas, ¿Cómo saca un elefante de una piscina? Ahm... Pobre cosita fea Un elefante con una piscina Ay yo no sé, con las manos Puta, que ofertón Madre e hija van a un hotel y piden una habitación ¿Qué hora es? Pues aquí es un lajeate hijo Amo su inocencia De la mañana No sé ¿Cuál era el apellido de Anan y Eva? Bien Voy ¿Qué le pasa a ese estúpido? Marisela pregunta ¿Cómo surgió la idea de imitar a la tenchis? La idea surgió en el año 2013 Cuando una maestra quería un acto para el día siguiente Y yo había visto un video de Hoy tengo ganas de ti De la tenchis el libre Este... Ey Un saludo para Julio Yudice Mil respetos Gracias Julio Este... La tenchis el libre fue uno de los primeros personajes que emite Aparte del chavo de locho Y muchas cosas Como payasos ¿Qué proyectos tienes para lo que resta del año? Ay, ¿Qué proyectos tengo para el próximo año? Bueno Por este año tengo bastante lo que es Entre este año y el otro año Tengo la película de Free Fire y todos Y... Las rifas de tazas, camisas y muchas cosas Más... Entre mencionar Más videos Convenios con otros youtubers También Así que Se vienen nuevas cosas Aparte de Lo que es... Lo que siempre... Lo que siempre hago yo Y nuevas cosas ¿Cuántos años tienes de grabar para YouTube? 17, 18, 19, 20 4 años Olga pregunta ¿Le gusta a alguien? Sí Evelyn pregunta Un saludo para Evelyn Un saludo para DJ Besito ¿Qué fue lo que te inspiró a ser YouTuber? Ay, caray Maravillosa jugada Pues... Lo mencioné River Viejo Y... Bueno Germán Garmendia También pues Hacer reír y Demostrar talento de imitación ¿Qué es lo que más te gusta de la U? Lo que más me gusta de la universidad Conocer nuevas personas ¿Cómo me consideras como amiga? Ay... Aparte de que eres mi alumna Y te aprecio mucho Y te esforzas cada día Pues... Te considero una buena amiga Y sos de las personas que Voy a admirar Con su capacidad de cosas increíbles Que puede ser Adelante Yo te apoyo en lo que pueda Y sabes que Todo lo que se hace Es para un bien Y un buen propósito Brajim me pregunto Bueno Con Brian tuve un problema Todas las personas De verdad Yo en Whatsapp Créanme que Si tengo un gran problema Y es que tengo Más de 200 chats Que contestar Tengo un montón de cosas De mensajes Hay veces que hay personas Que le contesto a los 10 días Hay personas que en un mes Y a Brian le pasó lo mismo Él me mandó un mensaje El 30 de abril Y yo le contesté Hace ahora Ah no El 20 de abril Me mandó un mensaje Y yo le contesté hasta ahora Que no sé qué fecha es ahora Entonces Me salió Me salió con la verdad Él es un gran amigo Este Yo lo conocí Desde hace bastante Debería de ser más consciente De verdad Así que A todos mis amigos de Whatsapp Les pido una disculpa pública Porque Sé que a veces No contesto a tiempo Y a veces me necesitan Alumnos Amigos Familiares Y bueno Qué mejor forma Verdad De 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 pedir Una disculpa Así que Brian Tienes toda la razón Cuando te vea Te daré ese apretón de mano Dice Que viva el depe Ok Que viva Una amiga de Oh no me acuerdo Dice Algo súper vergonzoso ¿Qué te ha pasado? Una vez por el día de la madre Justamente Yo tuve Un problema Con una madre En 2018 Cuando hicimos un evento Ella me dijo Vos solo de pato Me querés agarrar Creo que hay un video Espero no Espero que si lo encuentro Lo pongo Y si no Pues no lo voy a poner Pero la madre me dijo Vos solo de bayungo Te la llevás Y no sé Que yo no soy Tu payaso Entonces Estamos listos ¿Tu primer amor O a qué edad fue? Mi primer amor Mi primer novia fue Michelle Entonces Mi primer amor fue Gisela Fue una niña De séptimo grado No A sexto grado Iba ella O José Fili No me acuerdo Dice Ahí de Ahí de vos Por favor Quiero enviarle un saludo A mi amiga Marielos Rivas Que ella está En Estados Unidos Está en Honduras Guatemala Una de los dos Está Ay no Ay si Pensé que no estaba grabando Este Marielito Rivas Cuando vengas Ahí me traes algo Te quiero mucho Bendiciones Espero que estés bien Tú y tu familia Atacamos las medidas Pinchas Pinchas Besito otra vez con sus preguntas Dice Para el crudo viejo Para el crudo viejo ¿Te gustaría tener un superpoder? Me gustaría tener un superpoder de la invisibilidad Si encontraras la máquina del tiempo ¿Viajarías al futuro o al pasado? Creo que viajaría al pasado para evitar de que De que sola existiera yo Ay dice ¿Cuál es el secreto más grande que tienes o has tenido? El secreto más grande que he tenido Bueno creo que es hora de confesarlo Soy Batman Creo que no guardo secretos El único secreto que guardo es de que Obligame perro